hola bienvenidos una vez más a mi canal a este espacio de conversación donde yo les cuento sobre mis proyectos de tejidos sobre lo que se viene lo que estoy haciendo etcétera hace mucho tiempo del año pasado no sé en qué mes fue la última vez que grabé como este formato de conversación de tejido así que no hay tantas cosas que mostrarles pero sí que contarles así que espero que no sea tan extenso ya que muchos de ustedes si ya han visto mis vídeos anteriores se dan cuenta y que no duran más de 30 minutos espero no pasarme de eso si no no lo entretengo un ratito más espero que se entretengan mi nombre es carolina bustamante instagram facebook mi canal de youtube es caro lilanas así que espero que me sigan me apoyen y no se olviden antes de ver este vídeo dejar su dedito para arriba suscribirse al canal ya que eso igual a uno la motiva a poder grabar más vídeos generar más contenido para esta plataforma así que dicho todo eso todo es introducción y les cuento que soy de cartagena del litoral central en chile el día de hoy está muy lindo es muy raro ya que por lo general aunque vivo en la playa y no siempre hay clima para ir a la playa así que hoy día está muy rico el día bueno ahora sí dicho todo vamos a comenzar estuve motivando a las chicas de acá de la costa las tejedoras a que nos uniramos en apoyar las campañas de granis tanto para viña de el mar por los incendios como para el sur de chile así que se formó un grupo muy entretenido muy bonito donde nos juntamos en un café que se llama espacio rosy que queda en plena plaza de cartagena y ellos nos ofrecieron el espacio de manera gratuita o sea no era ni siquiera obligación tomarse un café ya que el propósito era poder tejer y crear estos talleres gratuitos de granis o sea si una persona quería ir y tejer y no sabía tejerlo también se lo enseñábamos ahí y le entregamos incluso el material lo ideal era que hiciera su donativo así que agradecer enormemente al café a los dueños por habernos ofrecido y siempre están las puertas abiertas de ellos para que podamos hacer este tipo de campaña y cosas así así que muy bacán muy bacán pero ahí llegó el primer día llegó paulina de momento saco chet verónica de acuerdo yo sé que en instagram es manos laboriosas o sea perdón en facebook en instagram me parece que es laboriosas llegó la marcelita de pulpitos chile así que ahí también a apoyarnos y estábamos ahí la anita casanova de de rama así que estábamos ahí tejiendo y llegó una señora que pasó por ahí pasó y dijo que están haciendo yo sé crochet quiero aprender y quiero ayudar y se sentó con nosotras ahí en el patio de este café a tejer y dejó también su aporte de granis estuvimos conversando de la vida pasándola bien llevamos algunas galletitas para compartir etc ah me olvidaba un detalle muy muy importante esa junta la programamos junto con la yes de la local lanera ella me comentó que estaba acá en el litoral y se iba a organizar alguna junta y le decía que si tenía ganas pero no tenía fecha así que conversando con ella pusimos una fecha y ahí se hizo en la primera junta ahí está y ahora me acuerdo ya también vino fue muy entretenido muy entretenido la pasamos muy bien no reímos harto tejimos harto la yes fue la encargada de esconder y la hacha nosotros estábamos ahí como una máquina haciendo los granis y la yes y escóndela escóndela y la hacha para que nos cundiera el tiempo así que hicimos muchos llegó una chica también si no me equivoco que es del tabo y ella no se pudo quedar pero sí trajo un gran donativo que fue un montón 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 de granis así que genial entre los de ella y los que tejimos nosotros sumamos un total de 50 ese día así que nos faltaba súper poquito para los 10 hicimos otra junta donde ahí fue que llegó la señora de afuera y también llegó otra chica que también andaba de veraneo que ella tiene su casita en el tabo y dijo junta de tejido se enteró por ahí y llegó 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 así que fue muy genial ella es profesora y trabaja en una localidad con niños con alto riesgo y donde los recursos no son mucho así que ahí nos contó un poco de la historia de ella del trabajo de cómo era el sistema con los papás con los niños y es una labor muy muy importante miren no le quiero dar un un Instagram o un nombre así medio changüeteado pero les voy a dejar aquí el nombre de ella porque es una persona muy genial y también un día fue a trabajar con nosotras no a trabajar a tejer con nosotras la Monse la Monse es una pequeña tejedora acá de la zona ella es una niña muy genial muy genial y nos apoya harto yo digo que se junta con toda la abuelita y ella también nos apoya en el tema de los pulpitos chile y nos apoyo ahora también esta campaña de tejer granis así que ahí estuvimos con ella pero nos pasó una anécdota resulta que estábamos entretenida y llegamos las dos primero el último día que era ya el día en que hicimos la convocatoria para unir estos granis ya armar la manta para poder mandarla porque se estaban cumpliendo los plazos así que yo lleve todo el material lleve porque aparte nos donaron material para unir lleve todo el cachivacha y los bolsitos y en la mesita que nos pasan en el café empezamos a poner uno por uno los granis para armar más o menos la idea y después uno tomaba una cantidad y lo iba armando entonces poníamos seis, seis, seis porque eran de seis por diez cuadrados así que hicimos diez filas de seis para tratar de que los colores no se repitieran así cuando se junten etc entonces ahí empezamos y los pusimos no nos fijamos si estaban al revés no nos fijamos si estaban al derecho simplemente los pusimos y estábamos las dos tranquilitas y ya empezando ya Monse tú empieza ya yo empiezo acá mientras esperábamos a que llegaran las demás y llegan unas clientas del café y llega una señora que se quería servir algo porque en el patio también hay mesita y mira oh que están haciendo así estamos tejiendo se enseña también para la campaña y le hicimos un pequeño raso y llega otra señora que venía con ella así como con una actitud que no fue muy agradable porque llegó así mirando y miraba la mesa y miraba y decía yo también soy tejedora y nosotros ah que bueno así como con todo el entusiasmo del mundo que bueno y que rico y no le interesa participar y sentarse con no yo yo también soy tejedora y miraba así lo ese está al revés ese también es que yo soy tejedora y yo a lo lejos yo se artiro cuando un derecho y un revés mira me decía este es el derecho este es el revés y me lo mostraba ah si yo le decía pero en realidad los pusimos sin fijarnos porque ya estaban puesto y era para como les decía anteriormente ver el tema del color y cómo van a ir y ahí a medida que los vamos armando vamos a ir fijando en esos detalles sí porque yo soy tejedora y no miraba y no miraba a nosotros ya llegó un punto en el que fue incómodo fue como una incomodidad molesta y nosotras simplemente ya gracias y nos pusimos a tomar cada una su fila y armar entre medio ya después ya se fueron y llega angélica con su hija que esta vez nos vino a acompañar su hija también a unir los granis y le contamos la historia pero nos reíamos tanto ya después porque ya para que amargarse la vida decía si para que y nos reíamos de cualquier cosa que no equivocábamos o de repente si pusimos algunos granis al revés no nos dimos cuenta es que yo soy tejedora y yo lo voy a ver y ahí nos reíamos mucho fue como muy entretenido de hecho les voy a dejar un extracto de un vídeo que hicimos para una historia donde nos reíamos un poco de la situación y también para que vea a las chicas que estuvieron así que les voy a dejar aquí ese extra mando aquí estamos con las chicas avanzando nuestra mantita todas por el derecho ninguna está por el revés miren miren así que así que muchas gracias a todas las que apoyaron en esta campaña logramos mandar porque al sur queríamos mandar las frazadas hechas porque sabíamos que en la quinta región bueno ambas ambas partes tenían mucho apoyo mucho apoyo pero queríamos mandar una frazada hecha por nosotras así que decidimos mandarla al sur y aparte otra tejedora donó ropa y donó ovillos y donó ropa, ovillos y una manta lista a telar la manta estaba lista entonces dijimos bueno si bien en Valpara... en Viña perdón hubieron muchos damnificados en el sur hubieron muchos más entonces mandamos la manta lista y la manta de... que había donado esta chica y otras cositas esas se fueron al sur y a Valparaíso mandamos todos los grannys que igual era un buen montón y ovillos que había mandado para unir material así que todo eso se fue a Valparaíso que eso se lo hice llegar y fue así como de aquí para allá para allá para allá porque se lo mandé a la tienda de la Ana de la Nube de Colores que ya muy gustosa los recibió ahí aproveché de mirar varias cositas en ese periodo y después la Katy de Katy Views que si ustedes no la conocen ah 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 tienen que ir a verla estuvimos conversando con ella en un en vivo que está también aquí en Youtube para que lo vayan a ver bueno ella la Katy tuvo la amabilidad de ir a recoger los grannys recoger este material para una junta que iban a tener una de las tantas juntas que iban a tener en Viña del Mar para poder unir grannys así que hicimos un aporte a Viña y otro aporte al sur ya de ahí yo al menos yo por mi parte fue así como ya hasta aquí llegó el tema de la campaña porque estoy también como bien ustedes han visto en otros capítulos con el tema de los Pulpitos Solidarios para Pulpitos Chile y esta vez fuimos a hablar con el hospital de San Antonio ¿por qué? porque vimos en una historia de Instagram que ellos ahora a los papás que tienen pérdida gestacional le van a regalar una cajita simbólica con cositas y esta asociación también no solamente entrega los Pulpitos sino que también entrega estos pajaritos los inseparables es algo bonito pero triste a la vez yo principalmente no soy mamá nunca he pasado por la pérdida gestacional pero sí tengo sobrinos una cuñada perdió a su bebé algo que nos tocó vivir como familia ver su pena, su sufrimiento y conozco gente también que ha perdido a su bebé y que yo no he estado en su proceso pero sí me han contado de hecho las mismas chicas con las que tejemos estos Pulpitos ellas cuentan su historia y ahí uno se va enterando de cosas que han sido igual fuertes en su vida en fin entonces estos pajaritos la idea es que de manera simbólica uno se queda con la mamá y el otro se va con el bebé y es una manera de crear como un lazo un vínculo, un recordatorio de amor es un gesto de amor dentro de un gran dolor esa es la idea de esto así que ahí recurrí a la Yes que entre conversa y conversa ella se ofreció si necesitábamos ayuda para alguna junta en lo que fuera, pedírsela así que le cubrí la palabra y le dije que quería hacer como un llamado a que más tejedoras se unieran a estas campañas que no todo es vender sino que también donar dar un poquito de nosotras ayuda así que ahí hablé con ella y le dije que quería hacer como un taller gratuito para las tejedoras así que prendió con agua pusimos fecha listo vamos hicimos el live en Instagram duró casi dos horas de hecho está en mi canal de Instagram el video donde también hablamos no solamente tejemos sino que hablamos en resumen también lo que yo les estoy explicando ahora del porqué se hace esto cuál es el motivo quiénes son las agrupaciones si usted se quiere juntar se quiere unir cómo lo puede hacer eso lo conversamos ahí en mi caso yo estoy con las chicas de Pulpitos Chile estoy apoyando a ella y siento que ha sido muy genial entregar así como un granito de amor y hay como tres o cuatro más agrupaciones que también hacen esto así que si ustedes quieren saber más información pueden ir a ese live pueden también contactarme a mí o a la Yes y les decimos cuál es el grupo que les queda más cerca y si no ustedes los pueden enviar también y uno los recibe y se lo entrega a la asociación que con la que uno esté ya aún no hemos podido ir al hospital a dejar los Pulpitos porque nos falta que lleguen más donativos faltan que lleguen más pajaritos así que si usted está viendo este canal y quiere tejerlos yo les voy a dejar abajo en los comentarios el link de descarga del patrón si usted le complica leer los patrones le voy a dejar el link del vídeo de la localanera de la Yes que ella tiene el vídeo también explicado paso a paso cómo tejer el pajarito es súper simple son muy pocos los materiales que se usan principalmente hilo de algodón con colores que sean sobrios respetando cierto el duelo de los padres si usted le quiere poner no sé un rojo también se puede un amarillo un verde pero algo sobrio o sea que no sea como muy chillón así como de estos colores dos colores está bien tres mucho ya lo ideal es que sea algo que sea armonioso bonito usted puede bordar los ojos puede usar ojos de seguridad y la idea es que una persona done la pareja para que sean los dos exactamente iguales o lo más parecido posible es súper rápido de tejer súper fácil o sea en una tarde usted puede tejer la parejita y ya con eso donó una parejita al mes y muy genial o si no un pulpito según lo que usted quiera hacer así que les dejo esa súper invitación a poder apoyar los pajaritos por aquí le voy a dejar también una foto para que vean de qué estoy hablando de qué pajaritos eso 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 ya pues y ahora sigamos ustedes si han visto si me siguen en mis redes sociales o si me siguen en mi canal están suscritos y tienen activada la campanita van a saber y sabrán que hace un tiempo atrás cada dos semanas estoy invitando a tejedoras de amigurumi que es lo que estaba haciendo hasta ahora para que hablemos con ellas conozcamos su proyecto conozcamos su trabajo sepamos que las motivó a ser diseñadora de amigurumi cuál fue su primer proyecto y entre medio lo entretenido de todo esto que entre medio hacemos regalos regalos de patrones digitales así que las chicas yo les hago la invitación les hablo por interno hola cómo estás no hablo mentira ya no hablo por teléfono le mando un mensaje por instagram jaja y les hago la cordial invitación y obviamente les cuento esto que hago yo de hacer un regalo de patrones pueden ser uno o dos los que ellas quieran porque sabemos que es un trabajo estos están regalando su trabajo pero la idea también es motivar a las chicas a que se conecten en vivo a ver esta conversación y sean parte de esto también que hagan sus preguntas que nos cuenten sus tallas etcétera y que se rían con nosotras la dinámica yo encuentro que ha sido muy entretenida hay muchos regalos muy geniales las chicas han regalado patrones hermosos hermosos osea la Katy regaló a la Merlinda que yo encuentro que le quedó muy genial y ella regaló dos patrones casi todas han regalado dos patrones y es como entretenida la dinámica porque la que regala el patrón es la que tiene que hacer las preguntas y ahí ustedes como youtube espectadoras tienen que responder y la primera que a mí me salga en los comentarios es la que se lleva el patrón así que ya hemos hecho muchos regalos de patrones de amigurumi también en instagram hice una encuesta preguntando si querían que fuera solamente entrevistas con amigurumis o fuéramos variando también invitando a otras diseñadoras y la gran mayoría prefirió ir turnándonos una y una una y una así que los dejo a invitados a que estén atentos a mis publicaciones ya que se viene una una y una y una vamos a tener vamos como que ya me confirmaron voy a tener invitadas que son así como ya muy conocidas que tengo en mente varias tú 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 ya sabes quiénes pueden ser y también otras que no son tan conocidas porque esa es la idea de esto de potenciar a las diseñadoras que no sean tan conocidas y a las que sí y que nos apoyemos en esto porque el mundo del tejido es un mundo maravilloso fantástico pero tenemos que potenciarnos entre nosotras y ayudarnos y por qué no también invitar a quizás pintoreros personas que tengan tiendas para poder también conocer qué los motivó a llegar a eso y poder conversar con ellos y quizás a lo mejor ellos nos van a poder regalar un patrón pero como saben un descuento en alguna lanita por un tiempo limitado etcétera alguna chapita ahí en el pedido no sé así que todos ustedes que me están viendo que son del rubro del tejido y dicen sabéis que a mí me gustaría participar háblenme háblenme coordinamos la fecha y todo lo estoy haciendo semana por medio por qué porque tampoco quiero saturarlas con con videos por decirlo así yo sé que uno siempre quiere ver algo pero mi idea es que tampoco se saturen y también yo a veces los fines de semana tengo cosas que hacer preferiblemente lo dejo el día viernes porque ese día es el que yo tengo el computador ya que tenemos uno que es viejito viejito y pero una amiga me lo pasó con mucho cariño pero lo terminamos con mi esposo entonces lo tengo el fin de semana yo lo tengo la semana y entonces dije ya día viernes viernes por medio estamos todos relajados tipo nueve de la noche ya más tranquilo en la casa y todo de hecho la semana pasada el viernes e invité a la revista una vuelta más que es una revista enfocada en amigurumis con ella estuvimos hablando casi una oración entrevista más larga que hemos tenido pero muy entretenida nos reímos un montón con la yes con la carla de la anécdota nos contaron el proceso de la revista por qué se creó etcétera y las chiquillas se fueron con todo o sea a mí me encantó porque de primera vez me dijeron ya cuando yo la invité me dijeron ya claro sí vamos a regalar la primera edición de nuestra revista yo ya genial la primera edición aún está en venta que está relacionada con el día de los enamorados y tiene unos patrones hermosos hermosos así que pasen a verla ahí al instagram le voy a dejar aquí una fotito también para que vayan a verla entonces ya dije yo genial una revista es una revista o sea estamos hablando de la persona que ganara se iba a llevar se iba a llevar perdón muchos patrones o sea no era solamente uno y el día en que nos conectamos minutos antes de la transmisión en vivo estuvimos conversando y yo les volví a recordar ya chica entonces ustedes como me habían dicho van a donar una revista que se yo bla 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 y dicen y por qué no regalamos dos así que regalaron la primera que era la edición que estaba y la segunda que se viene se viene se viene así que quien se la ganó va a tener la primicia de la segunda edición de la revista una vuelta más así que genial yo le agradezco un montón a las chiquillas porque igual no es obligación para ellas regalar regalar más de un patrón pues posiblemente podrían haber ofrecido algún descuento etcétera pero ellas decidieron regalar así que ahí he estado con ese proyecto que igual me tiene como entusiasmada porque he entretenido conversar con las chicas yo de repente igual a veces no he podido el viernes pero le digo oye cambiémoslo para el sábado ya si lo cambiamos para el sábado por circunstancias etcétera pero siempre va a ser cada dos semanas o viernes o sábado lo más seguro es que sea viernes sábado va a ser porque alguien falló y les pido disculpas por la cenajera de mis perros que como que yo voy a hablar y a ellos se les ocurre ladrar los quiero tanto y es porque pasan los autos pasa gente caminando y ladran y chillan y bueno ya voy a ver voy a ver esa que me molesta y vuelvo volví ya me estaban ladrando unas abuelitas que iban pasando por eso ladraban tanto porque las abuelitas caminaban despacio mientras iban conversando ya en fin eso básicamente con el capítulo de las transmisiones en vivo de youtube ah y eso que le iba a comentar en la conversación de la última transmisión las chiquillas me preguntaron cari como se llama tu 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 programa y yo fue así como no tiene nombre si ustedes se fijan todos dicen transmisiones en vivo de carol y lanas con etcétera se denombran aquí y yo dije uh pongámosle nombre y puse tres opciones en instagram y finalmente ganó el late de la caro o el late de carol y lanas así que el capítulo que venga viene con nombre si ahora tenemos un nombre oficial de mi capítulo o sea perdón de mi programa de entrevistas y conversación y regalitos de amigurumis y prontamente tejidos varios insumos varios ehh tintoreros varios etcétera ehh eso bueno yo siempre le he comentado que yo tengo también mi emprendimiento de ehh venta de hilados y eso se acabo me fui a la quiebra jajaja bueno pasé por una situación económica donde necesitaba dinero urgente mucho dinero y obviamente que hacer un descuento de 200 pesos ehh no iba a resultar no iba a ser algo rápido así que agarré los hilos les tomé foto y los remate así casi por no decirlo al precio que me costó a mi y si es que no menos yo diría pero logré el objetivo vendí casi todo el material ehh me quedé con muy pocas cosas y luego con lo que me quedé ehh siento que es como no para que venderlo mejor lo tejo yo porque es como un poquito de esto un poquito de esto otro uno que otro crochet número grande algunos insumos pero ya es como no al menos yo en lo personal ehh me cansé siento como que osea no no voy a dejar de tejer voy a seguir tejiendo mi amigurumi trabajando con las tiendas en feria etcétera y haciendo pedidos y todo pero el tema de la venta de insumos paro se acabo se finiche puede que vuelva en un futuro puede que no pero en este momento estoy en un proceso de mi vida que quiero dejar cosas no me quiero abrumar con cosas y ehh si ya se fue a pique se fue a pique no quiero pelear por algo que siento que me va a costar mucho retomar además que ya estaban bajando mis ventas mucho 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 de repente en el mes vendía 4 o 5 billes una caja de ojos un crochet un poco de relleno entonces al final yo decía ya esto no me está dejando no me está siendo rentable pero era algo que no quería soltar y cuando sucedió esa situación fue como la excusa para soltar y bueno aquí estoy ahora tengo material solo para mí si voy a Santiago compro lo que necesito solo para mí ya no vendo he tratado igual de repente una que otra cliente me preguntan por algo y si lo tengo se lo vendo y si no no y no le doy fecha cuando yo vuelva a traer porque esto ya por ahora por ahora se acabó se acabó el tema de Carolilana 20 insumos por ahora yo creo que es bueno reconocer cuando un proyecto ya no sirve así que como que me senté y con la cabeza fría y pensar con la cabeza y no con el corazón y empecé a decir ya esto si me está funcionando esto no me está funcionando y si no me está funcionando no puedo seguir estirando el chicle y decir no si va a funcionar si va a funcionar y seguir perdiendo porque económicamente hablando también es una pérdida si bien yo puedo decir si tengo material tengo mono tengo no sé pero no no era una pérdida era plata estancada no sé cómo llamarlo y entre esos dejar también pues entre suma y resta las ventas en la tienda de la nube de colores a mí a mí estoy hablando de mí personalmente ya no me estaban siendo rentables porque también se entiende que estamos en un momento económicamente hablando difícil entonces yo pagaba una cantidad equis en la tienda y vendía una cantidad equis y a veces ni siquiera era balanza era más para abajo así que ahí también me costó tomar la decisión pero tuve que hablar con las chicas y decirles saben que chicas yo no puedo continuar no me cierro a que el día de mañana esto mejore y yo vuelva a retomar la tienda porque de verdad que bacán tener una vitrina allá en Valparaíso igual hubieron momentos muy buenos económicamente pero mucho tiempo fue fue parejo fue bajo entonces también uno tiene que decir esto no está funcionando por ahora lo paro y si el día de mañana yo siento o uno ve en el aire en el ambiente que la cosa está mejorando eh volver no me cierra esa opción porque no me quiero cerrar quiero seguir y me quedé con en la tienda que estoy con mis productos acá en Cartagena solamente porque no tengo que pagar envío eh voy veo mis productos acá a rato si me falta algo ella me dice no se acabó esto ya lo tejo y lo voy a dejar un mono en cambio Valparaíso tenía que tejer un montón para que me saliera cuenta el envío o esperar a que una amiga o alguien viajara o de repente yo viajar pero económicamente si uno se pone a sumar a restar no me estaba saliendo a cuenta así que si ustedes van a la tienda de la Danay ya no van a estar mis bonitos pero como les digo no me cierro a la opción de volver pronto no se no creo pero no me cierro a esa opción eh eso eso con el tema de mis ventas mi emprendimiento eh también estoy como un poco en stand-by con el tema de mis diseños eh siento que todo esto me ha producido como un bloqueo mental de diseñar tengo ganas de tejer y diseñar muchas cosas pero estoy como en un stop en un stop creativo porque igual en lo que yo les conté anteriormente creo en mi sentimiento de frustración de que pucha no pude seguir no lo pude lograr entonces igual me tenía como bien 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 bajoneada bien achacada así como que a veces andaba con mi mantita arrastrándola por la casa y cabeza agachada pero bueno hay que seguir uno no puede quedarse de brazos cruzados nunca lo he hecho así que como les decía sigo con la tienda de Cartagena estoy inscrita en el programa de la Municipalidad de Cartagena para ver si me llaman para las ferias que hacen ellos acá sigo igual mis patrones en Instagram están ahí disponibles para la venta en Ravelry también no voy a dejar de diseñar tengo varios proyectos ahí en mente pero quiero hacerlo con con calma no apurarme entonces me tomé como un tiempo de hacer otras cosas de renovar mi mente y es ahí donde me metí unos testeos me puse a testear uno fue un chaleco de invierno no les puedo hablar mucho pero es un proyecto que pronto va a salir a la luz es un proyecto secreto muy genial muy bonito me gustó así que ahí lo tengo para prontamente estrenarlo cuando haga mucho más frío bueno que acá ya lo puedo estrenar en cualquier momento si aquí en la playa pasa siendo frío y me metí a otro testeo de una polerita una polerita tampoco se las puedo mostrar pero tiempo detrás le tejí a una amiga un chaleco sin manquita un best love best y se lo probó y me dijo ah ya si me quedo bueno y después me llegaron me quedo grande y me dijo aaaah ya solo por ser tú porque eres mi amiga niñera de mis gatos te lo voy a volver a tejer pero en mis plazos y yo para poder tejer este chaleco no tenía ganas de andar tomando muchas medidas como le digo estaba en mi proceso así de mental y le compré a la Camille el diseño de su best love entonces me estoy guiando por eso para el tema de lo de las disminuciones de la inclinación etcétera y lo estoy tejiendo con ella eligió el vanguardia de cositex es grandecito pero a mí me había quedado mucho más grande entonces me había quedado muy grande así que aquí está me falta ahora hacerle el tema de la manguita que es bueno el best love de la Camille tiene como un vuelito acá que es el comero que voy a tejer para mí pero yo ahí obviamente no porque ella es algo simple como para usarlo bajo chaquete etcétera y me faltaría el cuello por eso se ve así como grande como ancho así pero no, no es tan terrible no es tan ancho eso y lo tejí ahí con el entonces este era un tejido como de cuando uno no tiene que mirar y tiene que tejer y avanzar y así fui avanzando así que espero ya pronto poder terminar esa parte y lo otro es que yo tenía unos palillos que me encantaban 3.5 que lo estaba ocupando para la polera y al terminarlo iba a terminar este detalle pero yo lo dejé en el sillón me fui a hacer el almuerzo y las pompas de mi esposo lo rompieron y yo nooo ya bueno no es tu culpa si yo igual lo dejé en el sillón pero tendría que haberte fijado bueno lo que uno dice o hace cuando ocurran esas cosas y ahí quedó quedó en stop el testeo y en stop el avance de de este vest pero me compré unos metálicos así que espero y con eso ya no tener problema lo otro lo que me gustaban quedan intercambiables entonces yo cuando tejía gorrito o algo que necesita un número chico la cortaba el el cable pero bueno más adelante de acá es lo que encontré y ahí quedó uuuu y tengo por ahí dando vueltas en algún lado el otro de estos porque está tejiendo uno el esto yo nací de otro material que fue el otro el que se quebró pero eran los dos el mismo número así que tendré que buscar el otro de este si no aparece no importa no importa no importa eso y también en este proceso de reseteo mental de ánimo de todo me quiero tejer un chaleco ancho algo que ya haya hecho como una vez más que ya esté escrito así que me puse a buscar en mi en mi biblioteca personal y en menos de una semana o sea un proyecto súper rápido de tejer yo hace tiempo atrás testé un chaleco que se llama cordillera con ocupe fama pero ahora tenía uno que le había comprado hace un tiempo a la danae unos hilos que ya tenía y que vendió y dije con esto yo quiero ocupar el material que tengo para qué voy a gastar más y ya no tengo plata y tenía un metal de revés derecho y me encantó me tejí la talla más grande porque el material era más delgado de lo que sugiere la diseñadora entonces me tejí la talla más grande y me quedó genial genial es este es ancho es ancho es grande es hermoso y queda muy muy calentito pero yo tengo un problema ves que tejo se me corre un punto así que ve tienes que agarrar un poquito del hilo y aquí arreglarlo ahí se alcanza a ver hay un olito no es tan terrible lo que tengo que arreglar si es como que tengo que esconder tomar dos puntitos que se me tomaron bueno ahí tengo tengo algo que hacer pero para el invierno invierno, invierno, invierno así como para andar ancha andar cómoda y ya lo tengo igual quiero otro y otro y otro y otro ahí está este se llama cordillera este es suterno así que es muy fácil de tejer porque es disminución lazada revés derecho nada más porque se teje el revés la espalda perdón el delantero después se une y las mangas también van por separados y después se cose todo eso sí no es sin costura lleva mucha costura pero es rico calentito eso sí eso, eso, eso y lo otro que para la tienda la nina parra subió un patrón gratuito de gorritos así que yo le seguí su patrón el vídeo está en youtube porque la verdad es demasiado floja entonces quiero puro copiar y me encantaron este es para niños y este también este es para niños estoy tejiendo como del mismo color para eh niño y adulto aquí está y estos son los de adulto me encanta me gusta tengo este color entonces como que tejo uno y uno y con material como bien decía que que tengo en casa con este me tejí un chaleco para mí el año pasado ya se lo había mostrado que también fue un testeo y ahora me quedo un poquito miren me alcanzo para un gorro para mí como siento que este no lo vende y lo dejé para para que me haga juego y es a crochet y yo en crochet soy súper rápida soy la más rápida del oeste no mentira pero sí siento que avanzo más rápido a crochet que que palillo este está hecho con vanguardia de Ecositex y y este también está tejido con vanguardia quedan gruesos calentitos para el invierno así que si usted quiere pegar un gorrito o tejerse un gorrito vaya al canal de la niña y si no me llamo yo se lo dejo va a andar con puro estilo este invierno y también como bien les mostraba hay para grandes y para chicos y aparte tenía un chenil y le dije oh quiero hacer algo de bebé así que estoy tejiendo estos a crochet para bebé bueno que cosa más linda funciona y con verde tengo la base porque voy a tejer acá adentro tengo ranitas estos son los ojitos tengo que poner blanco con negro aquí y van a ir ahí los ojitos de la ranita este patrón lo quiero subir el tutorial a youtube para compartirlo con ustedes el de este con este material así que no sé cuándo lo voy a hacer espero hacerlo antes de la quincena de abril porque ya se está yendo marzo y en realidad tengo una agenda una agenda muy apretada entonces no me puedo comprometer con fechas ah y tejí también tenía una gana grosor bulky muy gruesos y tejí este cintillo con punto garbanzo punto arroz ahí voy a usarlo así y quedó anchito para que tape todo ahí bueno algo por ahí pero miren es anchito tiene este doble este cruce perdón ahí que lo pueden usar así o si no les gusta esto lo pueden poner hacia abajo y lo usan así como ustedes quieran y como más les acomode estoy tratando de tejer cosas de satisfacción inmediata y bueno acá tengo mi cuaderno hoy día anoté a express lo que les iba a comentar porque ustedes saben que a veces uno se para aquí y dice hoy que voy a hablar y que voy a hablar y y hablo cualquier cosa pero hoy día les hablé todo lo que anoté todo 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 me pasé del tiempo que yo hablo siempre pero espero que no se hayan aburrido que les haya gustado después de tanto tiempo sin pasar por acá a hablarles un poquito y que se entretengan y les voy a hacer unas recomendaciones porque en marzo en marzo estuve de aniversario de matrimonio cumplimos 13 añitos y nos dimos un regalito un gustito que hace mucho tiempo teníamos ganas fue cortito pero bueno no en realidad fue muy bueno que quedamos con ganas de volver eh fuimos a si no me equivoco a un sector que se llama gamplín no es camping es el gamplín en risco hermoso bueno primer día que llegamos bajamos porque abajo 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 del bosque estaban las cabañas entramos la cabaña es una cama porque todo lo otro está afuera porque hacer un gamplín que es que es que es en vez de tener una carpa es una cabaña una casita tipo A cuadrada tienen varios modelos y hay solamente una cama tú te llevas tu fraza tu sábana tiene un ropecamo y todo pero tú tienes que llevar tu sábana tu cubre almohada y eh afuera hay para hacer fuego hay unas banquitas hay cocina el baño está afuera la ducha ese chorrito de abuela de aquí te llega y el río el río ay que bacán pero el primer día estábamos así como y que hacemos nueva experiencia para los dos y empezamos a hacer fueguitos hacer un marshmallow a conversar llegó la noche sentíamos la vaca mugir por allá un lobo por acá un pajarito hermoso tranquilidad plena plena o sea se los recomiendo al 100% si quieren hacer una desconexión total porque ni siquiera la señal del internet nos llegaba y ahí mismo ustedes le pueden preguntar a la gente está la cascada o el salto del gato y es un trekking de una hora a una hora y media aproximadamente uno va caminando y llega un punto del sendero y tiene las gestas con piedras en el piso y después uno empieza a ver cintitas rojas o blancas que te van guiando el camino entonces hay que cruzar un río para allá se mete entre medio del bosque se cruza el río para acá y cruza el río y hay hartos cruces de río meter las patas al agua así que lo ideal es ir con zapatillas que uno pueda mojar ir lo más cómodo llevar agua y no hay nada nada o sea va llegando se escucha la cascada y no hay nada ni nada más que naturaleza y no está intervenida bueno sí hay gente cochina que tira basura pero en detalle de la gente social pero o sea estábamos solos 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 en la cascada lo fue más que sí estaba un poco nublado y nos dio frío tirarnos pero sí nos mojamos las patitas y nos sentábamos tuvimos un buen rato descansando y qué sé yo y después retomamos el rumbo ya de vuelta a la casa así que se los full recomiendo el lugar les voy a dejar el nombre para que también los vean y puedan ir si es que pueden y lo bueno es que en cuanto a los costos de alojamiento son asequibles para toda la experiencia que es yo lo encontré genial o sea de primera decíamos bueno llegamos no sé si volvería y después que estuvimos ahí es como quiero volver me quiero quedar un día más pero tengo que volver a trabajar pero bueno ya podremos pedirnos el día libre no ir a trabajar y volver así que eso sería todo hasta una próxima oportunidad gracias por venir por acompañarme y que estén muy bien